Karol G. alarmó sus seguidores al sufrir una aparatosa caída en una de sus presentaciones en Miami, Florida. Justo en medio de una canción, uno de sus zapatos de plataforma se atoró en el escenario, haciendo que resbalara y cayera hasta el fin de la escalera de manera estrepitosa. Cuando llegó al suelo, los asistentes quedaron en silencio, observando la escena mientras que la música seguía sonando. La cantante se quedó unos momentos en el suelo y uno de sus bailarines se acercó a auxiliarla y a ver que estuviera bien. Karol G. se levantó rápidamente y continuó con el espectáculo, lo cual fue ovacionado por sus fans. Después de un rato de concierto, la colombiana expresó que se sentía dolorida por la caída. Creo que se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió la rodilla, me duele todo, indicó antes de romper en llanto. Para Quiero Noticias, Arely Ortega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!